La revista Mundo Tuerca y Mundo Tracks son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en WON, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Z, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Revista Mundo Tuerca, nueve años con la mejor información. Unas llantas muy importantes a nivel mundial están ingresando al mercado peruano. Sí, en realidad hoy inauguramos nuestra oficina, digamos oficialmente, y para nosotros es un placer estar acá en este mercado, de suma importancia dentro de América Latina, que está creciendo mucho y que está cada vez más en evidencia, digamos, en el contexto de América Latina. Como un país con economía estable, con una moneda con poca flutuación, con un PIB que crece, por lo tanto creo que es una gran oportunidad a nosotros de desarrollar acá también un buen trabajo. Tienen un gran portafolio. ¿Qué modelos están ingresando al Perú para todos los segmentos y cuáles son sus características principales? Bueno, nosotros estamos trayendo a Perú la nuestra fuerza máxima, digamos, ¿no? Sea en el segmento auto y camioneta, con los productos más, digamos, desarrollados, que más evolucionados o evoluidos que tenemos, como el cinturato P1, cinturato P7, Scorpion Verde, que son tecnologías que además de un rendimiento kilométrico muy bueno, también nos preocupamos mucho con el tema de la resistencia a rodamiento, que sea economía de combustible. Y bueno, también para el segmento de camiones y buses con la línea nueva, nuestra serie 01, y acá también con toda una plataforma tecnológica distinta, con ventajas de rendimiento kilométrico y todo. Entonces, toda esta gama, además la gama de moto también, nos da oportunidad acá de estar, digamos, competiendo con gran ventaja, con la competencia ya existente, ¿verdad? Nos comentaban en la conferencia, seis meses ya en el mercado peruano, ¿cuál es el porcentaje en sí que desean ocupar llantas Pirelli? Sí, en realidad, acá nosotros tenemos un eslogan que es hacer el doble en dos años. Entonces, el número dos a nosotros es algo que está ya grabado en nuestra mente. Claro que estemos desarrollando y tenemos mucho que hacer, pero son números ya significativos y con mucho trabajo en los próximos dos años vamos a lograr esto y empezar a tener una presencia Pirelli como importante, como tenemos en los otros países de América Latina. ¿Cómo ven al Perú referente a los otros países de América Latina? Mira, es un mercado abierto, un mercado muy competitivo, obviamente que estando en la parte del Pacífico tiene también una gran influencia asiática, sea del parque automotivo que también la competencia asiática, pero un mercado que viene creciendo mucho y los automóviles vienen evolucionando, evolucionando mucho y están cada vez más dentro de nuestro target que es el segmento premium. Entonces, ya se ven muchos, muchos autos acá de este segmento, mercado que crece de modo acelerado, por lo tanto, no vamos a tener dificultad en ingresar en esta parte del mercado que es nuestro target. Vamos a ver entonces, a ver, rodar las llantas Pirelli en costas, sierra y selva, en autos, en camiones y en los escenarios automovilísticos. Sin duda, la verdad, o sea, con nuestra participación acá, es el momento ahora de analizar las oportunidades desde el punto de vista de producto, desde el punto de vista de comunicación y desde el punto de vista de distribución en el mercado peruano para, en este abanico de oportunidades, buscar las mejores mecánicas, digamos, para sacar obviamente la ventaja que necesitamos que es de conquistar el mercado. Bueno, invitar entonces a todo el público que ve el mundo cerca a comprar las llantas Pirelli. Claro, nosotros estamos acá, ahora mucho más cerca de ustedes, obviamente, con la oficina en Perú y exactamente poniendo el producto a disposición, disponible, digamos, a todos ustedes, del norte al sur del país. Entonces, cuente con nosotros, Pirelli está acá más que nunca para que ustedes puedan probar nuestros productos. La revista Mundo Tuerca y Mundo Tracks son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en WON, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Zeta, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Revista Mundo Tuerca, nueve años con la mejor información.